vamos a trabajar el cuerpo completo solamente con esto mira ahí estacionadita con estas posiciones nos vamos primero al frente ave maría y si el cuerpo empieza a hacerte clac 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 es que estás ahí nos perdemos y contamos hasta 10 8 7 6 5 4 3 2 1 voy al otro lado está duviendo mucho mucho la caderita por eso que tengo que hacer mucho mucho estiramiento ah esta me duele muchisimo 9 7 6 6 5 4 no le pongo ninguna presión 2 1 mucha calma y eso lo repite por lo menos repítalo de 5 veces en cada ladito oye con calma 2 3 3 4 4 5 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 12 15 15 15 15 15 15 16 16 20 me duelen estas caderas pero vamos a hacerlo a mí me gusta llevarlo al cansancio pero este que acabas de hacer hazlo por lo menos cinco veces en un lado y cinco veces en otro y entonces cuando te sientas más cómodo vuelves y lo haces y así y esto para las caderas para cuando duela mucho para cuando no puedes ir al baño esto es lo mejor que puedes hacer poco a poco y los sostienen esto con un minuto le dedique par de minutos esta posición que va a ayudar mucho con la cadera con el sistema así es que se supone que uno esté no sentado en el toile si yo puedo puedes tú necesario ese estiramiento rico bien necesario fuera verdad lo más alto que pueda aprieto ese abdomen para mantener esos brazos arriba todo se va conectando todo se va conectando abre ese peso dale que voy a ti